La amplitud, la amplitud le ayuda Juegue, juegue Tiene que volver a conectar, porque ya la pelota la perdió Lara, si pierde la pelota y la recupera, tiene que volver a conectar Y los naranjas también, para hacer gol tienen que conectar López, un verde primero, busque un verde primero Bien, bien, otra vez Ahí está, ahí está Vale, vale, vale Sergio Arrieta, asistente técnico de Atlético Huila Bueno Profe Se juegan una final ante Cortuloa en la ciudad de Neiva ¿Cómo han trabajado estos pocos días pensando en conseguir una victoria? Sí, nosotros entendemos y sabemos de la importancia de este partido Desde que nosotros llegamos, el equipo constantemente, partido a partido, se está jugando una final Y cada partido que asume, lo asume con la responsabilidad que la misma merita Esa semana o estos dos días que hemos tenido después del último partido Ha sido para recuperar el equipo No es mucho lo que se puede hacer en campo, ya que los partidos son muy estrechos Hemos corregido de manera táctica lo que debemos mejorar, lo que debemos potenciar Y así llegar con mayor fluidez y más sólido a este encuentro Ustedes ya conocen muy bien el rival, Profe, ¿cuál es el análisis que hacen de él? Bueno, ya como tú nos dices, nos hemos enfrentado varias veces con este equipo Sabemos de sus fortalezas, también de sus debilidades Y conocemos y entendemos que es un equipo que va a venir a complicar Que va a venir a jugarse su partido, también es su final Y bueno, la idea es contrarrestarlos y poder desde el primer minuto sobreponernos y controlarlos